Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Ciro Murayama, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral del INE. Muy buenos días, consejero. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, encantado de estar. Gracias, gracias. Te aprecio mucho la desmañanada y que puedas estar con nosotros. Yo te ruego que vayamos comentando algunas de las frases que se expresaron el día de ayer por parte del presidente López Obrador en relación al propio INE. Dijo que el INE había permitido fraudes, pero que ahora se compromete a que no vuelva a haber fraudes en el INE. ¿Quiere decir que el Instituto Nacional Electoral está bajo sospecha, consejero? Bueno, yo creo que el INE tiene una trayectoria cumpliendo sus responsabilidades que está a los ojos de todo. Ahí está la elección de 2018, está la elección de 2015, son las dos que nos ha tocado organizar como INE. El IFE fue el antecesor del INE, la primera institución autónoma, gracias a la cual este país tuvo la primera alternancia en más de 70 años, en el año 2000. Antes, cuando el IFE autónomo organizó la primera elección intermedia, es cuando el presidente de la República dejó de tener el control de la Cámara de Diputados allá por 1997. También fue la primera vez que la izquierda ganó una elección en México, que fue la del entonces Distrito Federal. Es decir, yo creo que ha habido un enorme cambio político en México, que no empezó en 2018, viene de atrás, y tiene que ver con la construcción como un fruto del reclamo democratizador que venía de años previos, de un órgano electoral autónomo, independiente y profesional, que justamente sacara la organización de los comicios de la órbita del presidente en turno y de la Secretaría de Gobernación. Y eso fue lo que posibilitó el cambio político de México, que en una de sus manifestaciones permitió la tercera alternancia en apenas cuatro elecciones, en lo que va del siglo a la presidencia de la República, y en este caso favoreció a Morena. Pero pues no fue flor de un día, no fue una novedad desconocida. La democracia estaba instalada en México desde antes, y es gracias al trabajo de un árbitro electoral imparcial e independiente. También el presidente, el consejero subrayó que él será el guardián de las próximas elecciones del 2021, lo hemos dicho hasta la saciedad, tenemos un auditorio, una audiencia muy enterada, muy sensible, muy inteligente, sabemos todos de la importancia de la elección del próximo año, la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, en fin. Pero el presidente se asume ya como el guardián de estas elecciones. ¿Está dentro de sus facultades? ¿Es legal? Bueno, por un lado, si lo que pretende el mandatario es que sus subordinados, que la estructura del gobierno no se meta en usar recursos públicos, programas sociales, para favorecer a algún partido, está bien. Ahora, ya el rol de salvaguarda de las elecciones, ese está claramente establecido en la Constitución, y son autoridades electorales que tienen plena independencia respecto al gobierno. El principio de legalidad nos dice que para un ciudadano, todo aquello que no está prohibido en las leyes está permitido, mientras que para los servidores públicos y los gobernantes es al revés. Aquello que no está expresamente conferido por la ley les está prohibido. Y nuestra Constitución y nuestras leyes en ningún momento le dan al gobierno atribución alguna en materia electoral. Es decir, el presidente no puede ser agente electoral desde ningún punto de vista, al contrario, además de que se conciben las autoridades electorales para asegurar las elecciones bien hechas, porque las autoridades electorales no están alineadas con ningún gobierno o partido, el artículo 134 de la Constitución también obliga a los servidores públicos, a los gobernantes abstenerse de querer influir en las elecciones, en los comicios. Así que, pues esa declaración no se hace cargo del marco constitucional vigente, que es lo que nos rige. Las elecciones de 2021 van a estar sujetas a lo que dice la Constitución, más allá de las opiniones de alguna persona, por importante que sea. Esto no sería, Ciro, en el hipotético caso de pretenderse o de asumirse como tal, no sería una regresión a aquellos tiempos en que el gobierno era juez y parte y a través de la Secretaría de Gobernación controlaba al órgano electoral, es decir, ¿el mismo gobierno organizaba las elecciones donde participaba su candidato con todo el apoyo del aparato del Estado? Su candidato o sus candidatos en una elección intermedia, ¿no? Bueno, sí, claro. Justamente lo que México logró dejar atrás, como bien recuerdas, es aquella época en donde el presidente era el fiel de la balanza de la vida política de México, el presidente ponía candidatos, condicionaba las reglas del juego electoral, y ese era un sistema de partido hegemónico autoritario, como lo definió Giovanni Sartori, y justamente nos quitamos del presidencialismo hegemónico y de un partido que prácticamente era el que ocupaba todos los puestos de gobierno y de representación a través de elecciones libres. La dictadura perfecta, decía Vargas Llosa. Fue una de las expresiones que describían aquel sistema que dejamos atrás justamente excluyendo al gobierno y al presidente de ser juez y parte, de ser jugador y árbitro al mismo tiempo. Entonces, ¿qué diríamos si, por ejemplo, en el año 2018 o 2015, en la elección intermedia, Enrique Peña Nieto hubiera dicho yo voy a ser el guardián de las elecciones? O lo hubiera dicho antes Felipe Calderón o Vicente Fox o Ernesto Ocedillo. Es decir, la última vez que vimos un presidente queriéndose meter a las elecciones fue justamente cuando el presidente Fox trató, a través del desafuero, de excluir al candidato, entonces, López Obrador de la contienda. O cuando el secretario de Gobernación en 1988 controlaba la Comisión Federal Electoral y tuvimos la crisis política de la elección en la que... Sí, cuando se cayó el sistema. Así es. Entonces, de esos errores, de esos atropellos democráticos, nos levantamos como país con un reclamo democrático muy fuerte que fue construyendo instituciones autónomas. El INE no es patrimonio de sus consejeros, es patrimonio del pueblo de México y de una agenda democrática de muchos años. Y no podemos, pues, no nos debemos de permitir tener regresiones, quizá en materia político-electorales, en la única en la que este país ha mejorado de manera significativa en los últimos 30 años, a diferencia de lo que ha pasado con la calidad de vida, la desigualdad, que no hemos mejorado, o a diferencia de lo que ha pasado en otros ámbitos donde de plano hemos ido para atrás, como en la inseguridad. Pues en materia política electoral logramos tener un sistema plural de partidos, poder acotado, que es lo que es la democracia, y pues lo que vemos que en el mundo hay cierta oleada de resurgir de figuras y de posturas autoritarias. Y en México debemos estar muy alertas de que, pues, esa ola no nos arrastre, ni arrastre lo que hemos hecho como sociedad. Finalmente, finalmente, maestro, ¿qué se puede hacer? Yo sé que es un tema muy delicado, y a lo mejor mi pregunta es muy cándida, como diría mi gurú Hugh Hefner. ¿Qué se puede hacer para distender este clima? Que es muy evidente, hay una animadversión del presidente López Obrador hacia el INE, que es el sistema de elecciones más caro del mundo. Muchos cuestionamientos desde semanas hacia acá. Creo que no le hace bien a nadie. ¿Qué se puede hacer para tratar de lograr un entendimiento pleno de los ámbitos de cada quien, en fin, y que tengamos menos preocupación respecto a lo que viene en el 21? Pues yo creo que es importante tomar conciencia de lo que está en juego y subrayar que el sistema político electoral mexicano es una referencia a nivel mundial, y que en buena medida lo que cuesta hacer una elección se debe a la desconfianza que imperó y sigue imperando, que hizo que nosotros tengamos que hacer cosas que en otros países resultarían muy extrañas. Por ejemplo, imprimimos boletas en papel seguridad que son tan complicadas de fabricar como casi un billete del Banco de México para que no vaya a haber falsificación de boletas. tenemos una integración de mesas directivas de casilla no a través de funcionarios públicos, porque se desconfían los funcionarios de gobierno, sino de los ciudadanos, y el año que entra tiene que visitar a más de 12 millones de ciudadanos en su casa para que acepten ser funcionarios de casilla. Es decir, eso que está en las leyes y en la Constitución no va a cambiar de aquí a 2021 y debemos de ser muy responsables para no avanzar por una vía de un recorte presupuestal a la línea y con la idea de que es caro y en realidad lo que se estaría poniendo en riesgo es la posibilidad de que 95 millones de mexicanos que estarán llamados a las urnas puedan elegir en libertad y en secrecía a quien los representa. Sería una quiebra democrática muy lamentable, sería una regresión. Entonces, pues cuidemos lo que hemos construido como sociedad y yo creo que entre más conscientes seamos todos de que esto es inaceptable, pues menos dificultades enfrentaremos. Pues para ese propósito de diálogo, este espacio estará permanentemente abierto. Te aprecio mucho, consejero, que puedas estar con nosotros esta mañana.